Con la participación de la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia de la República Dominicana y autoridades de las provincias Duarte y Hermanas Mirabal, se realizó este miércoles un taller sobre registro civil universal en el Salón de Actividades de la Plaza Juan Pablo Duarte, en esta ciudad de San Frasico de Macorís. Gracias por ver el video. Y Netene, su noticiero regional, Robinson Polanco.